La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Entrada en el monasterio de las Dominicas, Villa de Piedra, se entretenía en la oración después de la misa de la Vigilia de la Ascensión. Según las reglas del tiempo, Imelda no podía todavía recibir la primera comunión. De repente aparece en la parte superior delante de ella una hostia envuelta de luz. Hay un olor fragante de pan extendido en todo el lugar. Observando a las monjas, el sacerdote que porta la hostia en la patena comprende que era para la joven y que le había llegado el momento tan deseado. La pequeña Imelda recibe la comunión de cuerpo del Señor y fue raptada en un éxtasis de amor que abre sus ojos a una dulcísima sonrisa. Transcurrido un tiempo, las monjas se dan cuenta que Imelda había pasado de la comunión sacramental al encuentro definitivo con Cristo en el Paraíso. El monasterio de Valdipietra es habitado actualmente por los hermanos capuchinos a las efueras del portal Zargoza. El cuerpo de la Beata es custodiado en la iglesia de San Segipundo, no lejos de la habitación de los Lambertini. Por voluntad de uno de los descendientes, el Papa Benedicto XV. La iglesia de San Segipundo es actualmente la capilla de la Universidad de los Estudios. La providencia ha querido así que una simple chiquilla con una hermosa sonrisa enseñase a estudiantes universitarios que la vida es estar unido a Cristo y para siempre. El Papa Francisco firmó el decreto que reconoce el martirio del sacerdote diocesano I. Póncaro Janos Brenner, apuñalado 32 veces al proteger la Eucaristía. El padre Janos Brenner nació el 27 de diciembre de 1931 en Zombateli, Hungría, y asesinado por odio a la fe el 15 de diciembre de 1957. Su labor pastoral entre la juventud despertó los recelos de las autoridades comunistas, que diseñaron un complot contra él. Con la excusa de visitar a un moribundo, el 15 de diciembre de 1957 consiguieron alejarlo de su parroquia. En el trayecto, unos desconocidos lo apuñalaron 32 veces hasta matarlo. Mientras sufría las apuñaladas, protegía con su cuerpo la Eucaristía que transportaba para dar la comunión al enfermo al que iba a visitar. Su presencia infundía confianza y alegría. Solía decir que no podían hacerle mal porque no podía robarle nada. Solo tenía un par de pantalones remendados, agregó. Para el cardenal, uno de los legados del nuevo beato es la actitud del cristiano ante la persecución y la oración por quienes persiguen, así como el perdón de sus perversiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!